Según la calculadora de la desigualdad, con ingresos en promedio de 13.000 pesos, una familia con dos hijos en Argentina pertenece al grupo económico medio-bajo. Para obtener lo que gana mensualmente, en promedio un millonario de su país, debería trabajar 34 años y 5 meses. A ese millonario, en cambio, le llevaría apenas una hora y 45 minutos recibir lo que ese trabajador obtiene en un mes. La calculadora de la desigualdad es un ejercicio lúdico que hemos desarrollado para mostrar la realidad de las sociedades fracturadas en las que vivimos. Nos muestra la diferencia que existe entre nuestro ingreso y el resto de la sociedad en la que vivimos, pero también hace un énfasis muy fuerte en la desigualdad extrema que tenemos con algunas personas, muy a menudo muy pocas personas en cada uno de nuestros países, que concentran mucha riqueza y, por lo tanto, también mucho ingreso. La calculadora de la desigualdad fue diseñada por la Organización No Gubernamental Internacional Oxfam en base a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El objetivo de esta iniciativa, apoyada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, es promover un debate sobre la injusta distribución de la riqueza para generar cambios políticos. Esto no es otra cosa que la evidencia más indignante y más brutal de la profunda desigualdad que viven nuestros países. Lo que hace Oxfam, y lo hace muy bien, es darnos la posibilidad de poder analizar, ver, entender, mostrar esta situación con una herramienta tan útil y tan importante como es esta calculadora. Según Oxfam, en 2014, el 10% más rico de América Latina y el Caribe acumulaba el 71% de la riqueza. Ese mismo año, el 70% de la población más pobre apenas logró acumular el 10% de la riqueza. Según el informe de ultrariqueza, en el año 2014 existían en América Latina y el Caribe 14.805 personas cuya riqueza acumulada era el equivalente a la necesaria para eliminar la pobreza monetaria de ocho países de la región. Una situación paradójica, según Gentili, autor del libro América Latina, entre la desigualdad y la esperanza. Hemos disminuido la pobreza y particularmente la pobreza extrema, pero no hemos dejado de ser la región más injusta, más desigual del planeta. América Latina ha tenido grandes avances sociales durante los últimos 15 años, pero la desigualdad persiste, la desigualdad en algunos sectores sociales se ha vuelto más intensa y esto es, o debería ser, una enorme preocupación de nuestros gobiernos porque los 15 años de avance no se pueden limitar porque su limitación impide poder dar secuencia a un conjunto de reformas que permita atacar la principal causa de injusticia social en América Latina que es la enorme diferencia entre ricos y pobres y la enorme concentración de riqueza que tienen nuestros países. Si quieres comparar tus ingresos a los de un millonario en tu país, accede a la página de Oxfam o de Claxo donde encontrarás la calculadora de la desigualdad. Por de pronto, puedes tener una certeza. Durante el tiempo que duró este video, un rico ganó en promedio 7 dólares. Tú no llegaste ni a dos centavos. Fabiana Fraicine, Claxo TV, para Gen de Igualdad.